¡Aquí hay alguien en el bot! ¡Jolio! ¡Jolio! Tendré que un regalo ¡Aquí tengo uno! ¡Suché el 4%! ¡Aquí estáis mi rechazo! El conductor que tengo viene pegando por todos lados El conductor Nada, este man tenía un bidón ahí El conductor Una moto aquí Una moto se va sola Una moto aquí 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 Estoy lanzando a Julio que hay otro equipo No, tres me cajeron a mi equipo Este es otro equipo Dos equipos caeron ahí Miraos, todo dorado andanos, vale Llévate el escar dorado, lo tienes al lado Escucha, yo le reí a Julio, yo le reí a Julio, pero Julio muerto en mi tiro Ahí va a No se reí a้ 2021 Ahí va laución y no se da la gatza murió a Julio, nunca se cae su kilo Leslie, le son甚 lagi, nunca se cae suena y nunca se cae su fin Nadie se cae su fin Julio, quitate el fusil que andas y llévate la pistolita dorada Esa pistolita está rota Julio Esa, esa, esa animalita es un como delete ¿Pero vivieron? Pueden, pueden reírnos aquí o, aquí no pueden reír Ahí nomás vamos a caer, lock from down ¿Y que vamos a ir a agarrar si vamos a mandarle escopeta y huy, no, bala Jajajaja Bueno, te digo que vamos a ir a agarrar Que balas, Reggae Boss, si la llego todo a Julio Letra, 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 letra Agarraba una escopeta verde y venía, ese man estaba ahí esperando Creo que trae tarjeta, venía No había visto el escopeta morango Ya, ahora ya está, venía ¿Qué? 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 ¿Cuánto? ¿Estamos en el salsadero o qué? Ya vengo Yo soy un asalto ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes un asalto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!